que rollo plebada, bienvenidos a un nuevo video un video único plebés, que si Dios quiere va a abrir mi canal en el video del día de hoy plebés, van a ver que le voy a pedir, o como le voy a pedir matrimonio a mi pareja a Ana, van a decir, oye pero que no ya están casados no por la iglesia plebés, por la iglesia no, la verdad es un sueño el cual yo siempre he tenido y yo sé que ella también, casados por la iglesia cosas que platicamos cuando éramos, cuando estábamos de novio, cuando no teníamos a nuestra bebé y el día de hoy plebés, se lo voy a proponer vamos a ver que pasa, nos encontramos aquí en París miren el día de hoy vamos a salir a recorrer las calles ya es nuestro último día aquí por París quiero decirles, quiero hacerles saber que este video plebés yo intenté grabárselos allá en Finlandia quería yo que cuando saliera una aurora boreal, cuando el cielo se mirara así verde ahí quería yo pedirle matrimonio se me hacía una forma no común para ser sinceros, yo no he visto que alguien lo haga más que en videos de Instagram pero alguien que yo conozca no había visto entonces dije voy a aprovechar que voy a andar por allá vamos a conocer las auroras boreales y lo voy a hacer pero no tuvimos la suerte de de ver una aurora boreal uno de los plebés si me dieron una en la madrugada en nuestro cuarto había un aparato que cuando salían pitaba sonaba una alarma a mi y a Ana no nos sonó fue por eso que no lo vimos entonces nos vinimos aquí a París y el día de ayer en la noche lo quise hacer lo quise hacer pues en la noche cuando prendiera la torre pues la torre ya no prendió elija la chingada aparte que no estaba yo muy convencido porque hacía la toma y se miraba bien oscuro y le dije al flaco sabes que güey mejor lo voy a hacer mañana de día en vivo a todo color así que se mire todo y por mejor mañana me la viento entonces sigan viendo el video plebés que vamos a ver a ver cuál es la reacción de Ale ahorita vamos a agarrar camino a recorrer a recorrer las a recorrer la ciudad y aquí se lo voy a grabar le voy a pegar aquí el museo del Louvre Louvre oye el otro día ¿quién grabó aquí? ¿no te acuerdas? el otro día yo también el otro día la vez pasada que venimos hace dos años hace dos años no me acuerdo si el gordo yo el gordo no me acuerdo quién grabamos hay un gentío la vez pasada que venimos no había tanta gente pero no había tantas ahorita donde tenga una chanza les voy a mostrar el anillo ahí el flaco lo trae guardado se lo voy a mostrar es un anillo con una sola piedra está bonito está sencillo está bonito me lo consiguió mi amigo Arnoldo ya en Estados Unidos si Dios quiere dice que fue un anillo así sencillo para la que le llaman churumbela no sé cómo le llaman ese sí quiero que esté más chingón pues con más piedra y así ¿están nerviosos? no aquí les expliqué a la gente todo el movimiento que hemos hecho es el tercer la vencida le voy a subir este video y después le voy a subir el otro ah no está bien voy a subir el otro porque son los Gokar e intentos intentos fallidos intentos fallidos pero han sido por una u otra cosa le digo a la gente que ayer no estaba muy muy convencido porque ponía la toma y se miraba oscuro no no tiene que estar prendido y para las fotos tampoco nos iba a ver muy bien vamos a ver si lo hacemos entre la tarde y noche o de día de plano vamos a ver esta queda plebada voy a hablar como la gente hay una novia se vino a hacer la sesión para acá y a Japón para acá o de China bien cerquita viene es muy lindo vino cerquita tomarse la foto es sencillita será el de los más ricos de China o de Japón estamos más cerca de México hasta acá que de China no o sea que así le dijo la mujer a su post ¿sabes dónde quieren la sesión ? no está bien y aquí andan de aquel ladito es exagerada la fila que hay para entrar al museo se fueron de paso a la verde es exagerado bien dicen Dios da Dios quita y claro me queda el Kevin perdió ahorita andaba una muchacha y una chinita tomando esas fotos muy sexy la verdad tenía OnlyFans di que te ofreció di que te ofreció no dí que te ya te suscribiste no me he suscrito todavía porque no tengo internet bueno se le cayó en negro y le dije yo la rola y se le cayó en negro así que nos volteamos me devolví y cuando vuelvo a pasar por donde estaba la muchacha a ver el euro tirado pues lo tuve que juntar y no me lo podemos dejar tirado me lo eché a la bolsa y compro un agua eso dijo la del hotel el dinero ahí está como lo voy a dejar aquí exactamente pues mira ya recuperaste un euro ya como quieras recuperas 3999 dólares me voy a tomar dos antifludes dicen que es una yo creo que si me tomo dos se me quitan más de oro clases de farmacología sí es todo me compro otra ah andan muy twins venga compadre cáigale cáigale con su bro agua con chamarra póngase ahí con su bro y tómenle shot al agua al mismo tiempo ay qué bonitos el chukvaz y el ¿cómo se llama el mejor amigo el chukvaz? el güero ay sí mejor al deber es porque el gallo está güero ¿qué tiene compadre? pero tiene porte el late archival el late archival y el chukvaz ¿no están hablando ustedes? no son unos artistas ay cuando bajas el despacio venganle ah les voy a tomar una foto mi coma cara de guapos cara de guapos acérquense pues aquí estamos vamos y hasta allá cara de guapos hay una dos tres no volte para allá compadre este es video por la foto vamos a tomar una foto plaz ay qué hermosa qué bueno es que nos casamos el 9 de octubre del 2000 ahí todavía falta 18 ¿quieres que te tome una de aquí de lejos? no se lo hagas ah verga ahí se está tomando una foto queriendo agarrar allá el triángulo de la fegajú cuesta poquito el brazo en la mano no le mueves el brazo nomás haciéndole camero le anda cerca ahí está madre ya no aguantaba estar sumido a ver y luego la lipopapada eso me hace falta oye loco pasó un pariente por aquí ahorita y se está riendo de mí jajajajaja allá va Ira allá está Ira aquí el amigo que anda allá miren aquí el señor como de color oscuro aquí venimos allá se ve el arco de truco miren allá al fondo vamos a caminar todo eso aquí como que tengo un grupo miren les están explicando todo el movimiento seguimos caminando y me encontré estos carros que rentan miren un Ferrari y ese Lamborghini que está por ahí exótico el color dorado si no los que rentan esos los rentan si los rentan no tengo idea que el Lamborghini sea pero es un Lamborghini y el otro pues un Ferrari si también cateado pues son los que rentan si yo que es mi camión traigo todos los reines con más razones los ajenas a ver cuenta que los agarra con un respaque solano al plebe los reines aquí compramos estas chingaderas y quiere ir a la Dior para ver si se convence de comprar una bolsa no es que andamos Dior que si no tenemos más que hacer los plebes andan compra y compra ahorita tenemos otra Dior plebes pero haces fila ahí o si no tienes que sacar un día antes como un ticket un turno una chinga la verga pasaban eran dos colas de la cola de los tickets pasaban 20 pasaban una persona por hora en la cola que estábamos nosotros ahí nos iban a hallar a la verga nosotros estábamos en la cola de los losers de los nefastos decía yo bueno porque en la otra fila avanzaban 20 personas y cada 15 minutos una de la de nosotros me dijo el Kevin ¿por qué no? así preguntas amor ¿cuánto vamos a tardar para entrar? fui pregunté me va diciendo la mujer una hora ahí te guacho dije vámonos vámonos de este lado les voy a enseñar el que va a ser el hotel de Louis Vuitton muy chingón sin modo que nada está la tienda esta es la tienda miren y aquel lado está el famoso hotel que todo el mundo ha grabado hola después hicimos unas cuantas compras nos metimos aquí a la Zaylaure mire una bolsita que me llamó mucho la atención para mi bebé y pues la compré la compramos para que mi bebé ande con su bolsita terciada me llama mucho la atención cuando miro bolsitas chiquitas así y le digo Ana vaya para ir para la Aña pero normalmente están muy caras las que me gustan pero agarré esta que no estaba ni muy cara ni muy barata pero estoy seguro que se la va a mirar muy bien a mi bebé me agarré una playaria en Hugo Boss y nomás lo que si quisiera agarrarme fue un reloj donde esto miren 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 churada miren 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 algún día me va a alcanzar para comprar un hijo de la chivada bueno si me alcanza ahorita pero hay prioridades no hay prioridades y que prefiero prefiero darle por ese lado este es el estuche miren miren este es el estuche abro un poco y está el anillo miren miren mira 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 me alcanza a ver si puede habría machín del hijo de su chivada no aquí está donde habría empresa esta no tiene esta es me gustó mucho la verdad es una sola piedra la verdad es esta grandecita ingresa ingresa y de la igual tengo donde ingresa a ver como que sea vale está bien miren quiere ser que se le ha probado si pero si se le ha probado si ahí se ve un poquito mejor miren 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 está bonito el diamantito voy a chumpir la cama y a ti te ya está miren algo bien algo bien aquí venimos a la plena a la chanel porque ahí se quedó Ana ya que aquí se compró una bolsa no traía el pasaporte si no trae el pasaporte no le pueden hacer la devolución de los TAT y fue un show aquí está miren aquí mi pariente nos trajo la vez estuvimos ahí en la chanel rato después que les grabé llegamos ahí si fue rápido pero anteriormente a eso tuvimos rato ahí se perdieron como unas dos horas me puse a ver unas tomas que hice ayer unos videitos que tomé ahí y me di cuenta que allá donde pasamos un puente estaba bien iluminado y ahí se quieren tomar fotos las plebes más tarde que porque ahí se mira chilo dijo Ana entonces vamos a hacer el movimiento de noche siempre si cuando esté prendida así como con muchos puntitos blancos la torre esperemos que ahora si prenda y para que se vea algo bien algo bien tengo 100% confirmado que Ana no sospecha nada disculpen la agua traigo gripa no sospecha nada entonces vamos a ver exactamente a ver cómo reacciona y espero y el anillo sea de su agrado si Dios quiera así tiene que ser estamos en el hotel tirando barra un rato esperando que se llegue la hora plebada ¿a dónde andamos ahí? cuando tú quieras ¿cuándo quieres ir tú? para Cuyacán yo también yo era mi gorda yo también vamos a ir a tomar nosotros para tirar barra en el Instagram si o pues claro no pueden faltar pero de día o de noche pues todavía vámonos ya si alcanzamos a llegar no quiero esperar ¿a dónde? a la torre ¿pero de dónde la vamos a tomar? ¿a del puente? ¿de allá del puente? sí pero ahí del puente vamos a dejar para día y para noche también es que de allá se mira el chilo también pero a mí me gustaría tomarme cuando está haciendo así brillito pues pues los chilos y los demás vamos pues aquí les decía yo aquí les digo que se ve chile estamos disfrutando de estos de estos últimos aires de tierras francesas por aquí ¿verdad? a ver hasta cuándo la próxima vez que vengamos ya tenemos que traer a mi bebé ¿no me acuerdas? yo estoy muy de acuerdo unos 4 o 5 años más ay no quiere traer ¿cuántos likes? 10 mil likes 10 mil likes el video y la vamos a traer para cuando vuelvamos otra vez pero en unos 2 años el Kevin no la quiere traer todavía yo quiero traerla ya que está un poco más no ya que está un poquito más redecita ya que disfrute no amor si disfruta la niña la niña ya disfruta miren aquí se mira el chile también miren ¿eh? algo bien ¿me podré sentar ahí arriba? aquí es el perro ¿dónde? es que quites ponerte ahí a ver sí súbete el caballo a ver con punto 5 ve bien ya prendida uh se va a mirar de perlas un amigo lleva el caballo frenado al pecho hasta el pecho y no lo podía así ¿quién se veía así hace poquito en una carrera? yo igualito y no frenaba el hijo de la chile igualito y no frenaba y no frenaba igualito y no frenaba y no frenaba igualito hasta la torre más tarde la vamos a ver prendida el detrás de cámaras pero no más gente se vea bonito se está averiguando qué tanto está qué tan duro está el chingazo para abajo de portada besito ay no qué bellos son mis amigos los amo mucho pues salen muy very 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 dog ¿no? ¿viste lo que nos dijo? ay ya la verga dice gracias seguimos nosotros bebé todas las tomas las fotos se las estoy grabando para que vean ustedes la realidad pues para que vean la realidad es como cuando nos tomamos las fotos que estamos haciendo de este y todo ese pedo ¿sí me entiendes? para que vean la realidad por lo que pasamos y así ¿va flaco? no sé qué dijiste pero Simón ¿eh? hiciste el show miren buenas pictures aquí buenas pictures ven en la cámara y así se pone por atrás uno y la vea y le dice acepto a lo otro espérame todo esto se hace por segundas buenas pictures ándale aquí en París baja un poquito el teléfono tú mire ¿eh? ¿qué? ¿quién anda ahí? ay le cortaste la punta a la de esta ¿cómo quedaron la foto amor? bien bonita ¿te maseca? si parece nuestra sesión de matrimonio fíjate de allá del 9 de octubre del 2018 ay qué bonita qué hermosa el apoyo con la de mi amiga alternada guachemple ya la segunda pareja que nos encontramos aquí que se hace su sesión de bodas miren se vendrán de chino de japón hasta acá hacerse la sesión o aquí vivirán cómo está el pedo porque como dice flaco no creo que no tengan una torre clona allá en Japón o en China donde vive ¿qué será? nosotros sí la tenemos nosotros tenemos una torre muy perra para los que nos ofrecen a Sinaloa y también una estatua de la libertad también abusado y también un Hollywood también y ya y ya lo voy a parar ahí porque después se ofenden también tenemos en Juliacana y todo también es un árbol y el mercado garbentía lo tenemos miren miren pasa el tren por arriba miren ahí va el tren ahí va ahí va qué bonito su vestido está sencillito bonito qué bonito hay que decirle que tiene el rango aquí donde vamos llegando es donde una vez ya nos tomamos fotos la vez que vino el gordo con nosotros a París o sea la primera vez que venimos si todavía llego a tener una toma de ese video aquí del teléfono la voy a meter se me hace que eso lo grabó el gordo no me acuerdo pero si llego a tener una foto si tengo y videos también así estoy parado lo voy a meter para que lo vean ok tú crees la gente si se va a acordar la gente te digo porque son muchos suscriptores gracias a Dios viejos que siguen aquí un beso donde no les pague el sol así es plebada gracias a toda la plebada que sigue firme y a la borde quiere llorar y ya lloro quiere llorar tú a yo se me va a salir la de cocodrilo gente si no has visto mi último video aquí te voy a dejar para que vayas a verlo y alítense para los videos que se vienen mira gordito algo bien algo bien ánimo chaval nos venimos a caminar para hacer hambre aquí agarramos unos atajos ya casi llegamos aquí agarramos unos atajos que nunca habíamos agarrado aquí yo creo que si miran atrás de mí pueden ver así de pasabolas una torre de la comisión federal a ver de aquí de París ahí está la cabrón que perro mira que hay los pisos no ahí está una pareja y el muchacho cuando volteas el teléfono se tapó la cara quiere decir que es la querida que bárbaro ni en París no manches quien sabe como dijo el amigo el video ahí si no te puedo decir nada mira chile mira chile mira por si la esposa está mirando este video no es su novia no no es su novia tiene esposa por eso es su novia estoy segura miren toda esta gente normalmente espera a que prendan la torre aquí acá vamos a comprar un candadito para ponerle las iniciales mías de la mujer de mi bebé ¿qué? ¿quién tiene más? ¿quién tiene más? sí ¿quién tiene más? pero tiene dos iguales solo dos es que esos candados se nota que ya los quito de allá y los volví a sacar la bolsita ¿será? ¿están todos puteados? ¿quién tiene más? ¿quién tiene más? ¿quién tiene más de esto? sí ah, enseña siempre sí nos consiguió uno nuevo no, era mentira obviamente no están usados ni nada era cura lo que dice que los quito de allá pero este es como el amarre parisino pues hace dos años ya pusimos uno ¿dónde quedaría? ¿quién sabe? pero gracias a esto seguimos juntos y la vez pasada pusiste Castro Guasteluma pusiste familia Castro Guasteluma ¿y ahora? ahora voy a poner la A más A más K bueno mejor A más K igual a A ¿sí? o pon triple A las restas las sumas ¿sí? ¿qué voy a decir? hay que ponerle apoyo musical lo extraño aquí el amigo es el que se escuche 4 para 3 para que te haga un poquito más acércate ponte acá a ver a ver tú vente amor directora de la escena ándale pues ahí ahí no me la peran yo corro no yo corro que buena me vas a agarrar sí agarrar un burro mira amiga tú sabes que tú pones de este lado tanta producción ¿y qué le voy a poner? para que se mire lo que estoy grabando lo que estoy poniendo ahí se miran las letras le voy a poner Ana no te va a caer tanto ahí va a caer el Kevin es mi inicial más A tanto va a ver pero el plumón no Ana K más A ¿qué significa? Ana más Kevin más A ¿y nosotros qué le vamos a poner? A más N más C así es aquí está el candado ¿y qué creen? ya prendió la torre ya prendió señores siete y media a las siete veinte a las siete veinte perdón ahora ¿cuándo la vamos a poner? vente para acá está controlando muy rico todas las people todas las people grabando todas las people andamos grabando aquí quedan listos a las siete veinte yo voy a ir a seguir y demás a las siete veinte ahí quedó Ana, Kevin y Anya ¿listo? siento bonito dejar nuestro candado aquí yo también aquí ¿este? no, este acá es el de los opongan aquí para ser amigos toda la vida ya no tan romántica no manches de maseca no manches very, very amor, tienes que cuidarme para sacar very, very romántica de maseca siempre va ya encontramos un spot chilo porque aquí hay una lámpara y todo está todo está muy oscuro dejaste de enfocar algo bien algo bello agárralo aquí yo aquí me quiero poner para las pistas es que me quiero tomar fotos para no andar batallando más noche ya saco la tarea ahorita y listo ¿cómo me ven ahí? está bien pero el punto cinco pero el punto cinco se va a mirar borroso sí, borroso no, mejoras ¿cómo se ve? aquí está bien se supone plebes que faltan cuatro minutos o tres minutos para que la torre se ponga pecosa aquí la plebada de este lado la está esperando a que se ponga pecosa la torre así, muchos puntitos pues ¿qué dijiste? ¿oíste lo que te dijo el chaco? ¿qué dijo? que pecoso se te va a poner el culo no, no lo tengo pecoso respire, respire eso déjase a los pelirrojas huele como a Mari marihuana miren ahorita voy a prender plebada aquí vamos a hacer el movimiento aquí así se mira mucho la torre pero aquí nomás se miraban bien las luces ya nomás la vamos a dar para arriba ya aprendió watching plebada watching yo aquí voy a finalizar el video a mí la toma sigue ahí la mía ¿dura un minuto? sí 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 la pichu ¿cuál es la pichu? ¿sabes? ¿sabes o qué? a ver, a ver una dos ¿qué? ¿qué? ¿qué te ha dormido? con razón me preguntaste lo de las uñas ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? lo escuchamos te lo quiero poner pues ¿en este o no? no, en este ay, si late ¿no? ¡ay, qué buenos! ¡bravo! todo un reto beso un besito un besito otra vez beso beso a ver como le digo todo un reto la gente quiere verlo quiero finalizar quiero finalizar mi vídeo yo lo quería hacer cuando se leo una aurora boreal no salió no lo pude hacer lo quise hacer ayer tampoco aprendió a la hija de su puta madre estamos hoy quería finalizar su vídeo pero si alcanzamos a hacerlo el vídeo salió el chilo ya que ahorita que andamos allá en el puente la gana hizo con unos comentarios de y los vieron que nos casamos qué y otro comentario existe no me acuerdo pues ahí lo vieron plavada pero pues si dura un rato prendida la jajaja si era tenia pendiente yo porque me dicen los plavios un minuto y ya llevas dos 2.35 se logro aquí ya no hay nada vamos a ver gracias ya no sirve para nada sirve la cajita esa gracias y felicitas feliz sigue grabando que si estaba bueno no lo voy a hacer subir ahorita los obreros no quieren a ver gracias ahí carnal así que doble va se logró hijo de la chica se logró el movimiento gracias a Dios gracias a Dios el video todavía no se acaba nosotros vamos a ir a cenar Gail y los play y Arnold ya fueron vamos al sushi y que ahora voy a dar un recorrido a ver si en las bicis y subirnos felicidades gracias felicidades gracias ahora esperamos el bodorrio todos sabían todos sabían nomás la Andy y la Naya no yo no sabía la Naya no sabía no porque la Naya me dijo yo me quedo así la Naya me dijo la persona principal la que supo desde el principio y vas a saber por qué fue la Alondra la Alondra que te habló para regalarte unos anillos te habló para regalarte me preguntó que si era siete la Alondra me dio la talla se le llama la talla del anillo tu mamá se la sabía amor tu mamá una vez nos me dio los dedos a mí pero no se me ocurrió la verdad no pensé si se acuerda mi suegra porque hace poquito me dijo ah pues el día de la carrera de mi carrera ya que yo estaba platicando yo en la Alondra ahí yo le dije el plan que yo traía yo al flaco ya lo habíamos hablado le dije cuando vayamos para allá que salga una hora ahí lo vamos a hacer ahora si podemos chocar nuestros anillos no más cheers y la persona que me consiguió el anillo fue Alondra ay y el Juan de Torres y la Reiner y el Juan de Torres 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 y así pues ya todos salían no hombre a cada rato te lo enseñamos ni cuenta te daban te hacíamos oye el albordo el albordo de todos lados me hacía señales afuera de la casa de santa y ahí estaba tú un cuarto me dijo aquí se lo hubiera dado y tú aquí y yo cuando lo hubiera apretado y si no lo sabías yo dije se lo va a tener que dar en el aeropuerto dije en el aeropuerto ayer ayer yo me metí al cuarto ya se apagó cinco minutos yo ayer cuando nos fuimos de aquí yo lo traía y me metí al cuarto y la Ana no se metía al baño para yo esconderlo en Suiza lo hubiera metido abajo del colchón abajo del colchón y yo que anillo estaba la maleta imagínate que no lo hubieras puesto que no se le hubiera dado y lo hubieras escondido abajo del colchón ya quiero que se repita la historia de cuando fueron padrinos de anillo y no llevaban los anillos no pero los tenía tu mamá ah la chingada ahí lo culpable fue tu fue la suera de gallina pero llegaron tarde a la misa corre y corre corre bueno le vamos a guardar esta a todos ok cierro take the picture here parís pero ya terminamos de cenar aquí venimos caminando rumbo a la torre miren porque siempre así la vamos intentar subir vamos a intentar subir porque no sabemos a qué hora cierran no sabemos a qué hora cierran la vamos a hacer la lucha si subimos pues aquí van a ver la torre oigan este la torre en los videos y en las fotos se mira chiquito a comparación que escatala a comparación de cómo está a comparación de cómo está en persona es un monumento plebes enormes esisísimo gigante bien gigante se lo oscuro está bien perro en los videos se mira chiquito como está si se mira el tamaño de la torre no se ve aquí no se ve aquí rest in peace bro rest in peace bro hay un lago aquí adentro yo nunca había entrado la vez pasada que venimos entramos la vez pasada que venimos plebes había poca gente porque acababa de pasar lo del covid todavía estaba pero ya no usaban cubrebocas la gente para acá entonces había poca gente este esta vez nos ha tocado ver mucha gente vamos si a comparación de aquella vez si no aparte porque es lo de las olimpiadas aparte eso es aparte miren se la voy a enseñar aquí del puro medio que es lo de las olimpiadas que es lo de las olimpiadas que es lo que estamos haciendo y el duro medio las olimpiadas miren miren es un puro medio y entonces son mareas un puro medio no son mareas todo estas olimpiadas aunque no es mas un pan Ahorita vamos a ver qué tal A ver qué tal ahí adentro Vamos a comprar los boletos Vamos a preguntar a los plebes A ver si ya los compraron ellos Vamos a comprar los boletos Vamos a comprar los boletos Para subir la torre Deben salir los precios ahorita ¿Los 10 años que ha ido a la churicela? ¿Cómo? Dos años, dos meses y cinco días Tardaron para hacer la torre Dos años De 1887 a 1889 Dos años y feria pues Casi dos años y medio No, no, la pinta está medio Está medio mojosa en serio De hecho Aquí venimos adentro para dar cuenta Que estamos en un mercado Para la churicela Venimos con puro pinche güero Transparente, pura cachorra También güero toda la plavada Bueno, alguno Gracias Nosotros no nos incluimos en este paquete Nosotros no somos güeros A ver qué churro hay afuera Esco cachorra, así me ofendí Esa es una parte Vamos a seguir una carrera Vamos, vámonos Y la bajada es por la escalera Es por la escalera Sí, sigue así Está prendida la torre Nos vamos a llegar hasta aquí Porque llegamos 10 minutos tarde Para ir hasta allá Hasta la chingada, hasta arriba Entonces hasta aquí va a ser Hasta aquí va a ser el boleto Hasta aquí va a ser Amor, ya te escuchaste aquí ¿Qué pasó? Andaba buscando la torre Eiffel Andaba arriba de ahí, amor Sí, mamá Está como el que andaba buscando los guantes Y los traía de la mano Nos faltó un pedacito para arriba Este paso nos faltó Y es todo chingón poder subir Pues ya estamos aquí en el cuarto En el balcón Se llegó el momento a finalizar este video Un video que yo sé que Les va a agradar mucho Les va a gustar mucho Vayan y dejen su comentario Que ahí lo voy a estar leyendo Este La verdad el video quedó Siento yo mejor De lo que esperaba Después de este video Pues les voy a subir lógicamente va Otro video Donde le hice la lucha Allá donde anduvimos Allá en Finlandia Donde anduve grabando los Gokar En la noche íbamos a salir a buscar las auroras Pero Pues no tuvimos suerte No las encontramos Y fue por eso Que no lo hice Por eso rompo Todo fue un show Pensé en hacer Un tipo de video así como que En todos los lugares que andábamos Agarré el anillo La gana enfrente Y aquí Yo con el anillo Pumí una foto Pero no lo quise hacer Porque me iba a cachar Me iba a torcer Fue por eso que no lo hice Entonces Va a ser todo por hoy Plevada Muchas gracias por su apoyo Y Se vienen los videos De nuevo Siento que tengo un chingo Conozco en Culiacán Se vienen los videos De nuevo Con la Plevada Rancho Y Con la Plevada Los Toys Ánimo Plevada Y Grupo adelante Tierra